Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama de verdad, de verdad A veces ella sufre, ay, 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 ay A veces le hago falta, ay, 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 ay A veces ella llora, ay, 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 ay A veces le hago falta, ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Ella me va a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama de verdad, de verdad Chacana, todos a mizer, voy a moverme, voy a moverme su cuerpito Quiero a ver, no desea la gente por ahí que lo vaya, goza En esa tremenda noche Alegría, 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 alegría Y va a ver la cader, va a ser cintura Va a ver la cintura Va a ver la cintura Va a ver la cintura ¡Interracionando carranco! ¡Fidelina, Fidelina! Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella es hombre por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama y de verdad, de verdad Contigo yo me casa, ay, 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 ay Seramos muy felices, ay, 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 ay Brindaremos, cantaremos, ay, 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 ay En nuestro matrimonio, ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella sufre por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me ama y de verdad, de verdad ¡Adiós! Fidelina 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 Fidelina